hola amigos nuevamente acá en su canal manualidades de ayun, en el día de hoy les voy a hacer el vídeo de la terminación de la elaboración del muñeco entonces hoy lo vamos a ensamblar ya les había mostrado en vivo cómo se hacía el sombrerito los brazos las piernas el cuerpo ahora vamos a ensamblar el muñeco vamos a hacerle la nariz a colocarle los ojitos en fin a terminarlo y en un próximo vídeo les estaré mostrando la entrega de los muñecos la señora que se lo ganó acá en chile y la que se lo ganó en colombia en 15 días más o menos voy a estar haciendo un en vivo por la página perdón por el grupo del face el face del canal manualidades de ayun tiene un grupo se llama manualidades de ayun y si usted no está aún en ese grupo puede buscar y enviarme la solicitud para unirse al grupo yo la acepto y ya queda por dentro del grupo es un grupo cerrado los moldes ya los subí al face ya subí los moldes y están es para que todas las puedan bajar descargar imprimir bueno entonces empezamos el vídeo de hoy bienvenidos muchas gracias a todos los que están ahí apoyándonos y empezamos ya este nuevo vídeo bueno tenemos aquí ya el cuerpo el cuerpecito que es la parte de abajo que va en flip base y la parte de arriba que van estampado y tenemos la cabecita que va en frizz base se ve blanco pero realmente es un base clarito clarito yo la cabecita pues la rellene más o menos el cuerpo lo que les dije en el envío o sea si lo quieren rellenar bastante lo pueden hacer y si no porque él va en una base miren así va así va entonces pues la verdad no es necesario rellenarlo tanto 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 así queda apenas qué vamos a hacer acá yo voy a coger y voy a surcir un poquito la cabeza le hago un remático acá para que no se me vaya a salir y empiezo a hacer un troncido por todo el bordecito de la cabeza este hilo de muñequería tiende mucho a enredarse pero hay poco a poco a mí me gusta hacer el troncido más bien cortico o sea de puntada pequeña corta porque si no queda muy ordinaria bueno ya la tenemos así no lo vamos a cerrar completamente así no lo vamos a dejar así así más o menos medio dedo de espacio y ahí le voy a hacer un remate pero no voy a cortar ahora voy a coger el cuerpo y voy a colocar la cabecita dentro del cuerpo importante acá que me quede costura con costura o sea esta costura con esta costura y ahí empiezo puntada arriba y abajo o sea cojo de la cabeza y cojo del cuerpo y así sigo por todo por todo el borde por el borde no no muy abajo ni muy arriba no por el borde por el borde quiero mostrarles de abajo mire que casi por el borde de arriba y así sigo por todo el borde ahí vamos cuando voy acá casi en la mitad no me puede quedar acá sin relleno entonces ahí por ese huequito yo voy rellenando porque se trata de que la cabecita me quede bien con fuerza no que quede con movimiento sino que quede bien bien esto pegadita al cuerpo y no se esté moviendo porque acuérdense que el gorro pues le da peso y si quedas sin mucho relleno aquí en la parte del cuello pues va a quedar así moviéndose para allá y para acá ahí ya está listo entonces sigo cerrando con la misma punta arriba abajo ahí ya está lista que yo le cuadro que me quede eso es lo que yo me refiero que quede así que no quede con movimiento y ahí terminó de cerrar ya les muestro y ahí ya remato este hilo de la mequería yo lo corto y le hago unos dos nudos porque a veces se suelta no sé por qué bueno ahora nos vamos a colocar los bracitos acá entonces acuérdense que yo le hice la abertura por acá y lo que ahora vamos a hacer es que nos queden los deditos hacia adelante los cuadramos y nos debe quedar así entonces lo voy a colocar igual como coloque la cabeza arriba abajo arriba abajo por todo alrededor pero yo le voy a buscar movimiento o sea que no me queden los dos hacia hacia abajo sino que puedo colocar bueno ya uno me quedó hacia arriba entonces puedo colocarlo no sé de ladito uno hacia abajo y otro así como como así uno hacia abajo y el otro como hacia allá así para que me quede así entonces vamos a colocarlos entramos aquí para hacer un nudo porque es que a veces uno va terminando de colocarlos y se suelta entonces yo siempre le hago como un remate y ahí empiezo como lo voy a dejar de lado y me vengo para acá y empiezo por todo donde pasé la costura por toda la parte de la costura y empiezo ahí a a cerrar igual arriba y abajo es para hacer una puntada invisible bueno acá por debajo del brazo entonces vamos terminando yo siempre le doy el bracito cuando lo pego así le doy dos vueltas ahí ya estoy terminando la segunda vuelta y me queda bien bien pegadita acuérdense que éste lo dejé hacia delante y con poquito entonces y aquí ya voy a arrematar para arrematar hago lo mismo le doy tres vueltas lo mismo corto y le hago unos tres minutos ahora de la misma manera mire acá ahorita podemos hacerle una puntada para que él quede de esta manera eso ya usted si lo quiere hacer así lo hace si lo quiere dejar recto como quiera pero yo aquí le voy a hacer una puntada lo mismo remato aquí para que no se me va a soltar de algunas dos y de aquí paso dejo más o menos un dedo esto lo hundo saco aquí hundo esta parte de acá la tengo que hundir para que me doble y vuelvo y entro por donde hice la primera punta pero siempre hundiendo acá y vuelvo y me voy de para allá y ahí le voy a hacer unas tres puntadas para que me quede bien bien firme vuelvo y les digo esto es opcional si usted quiere yo quiero que me quede así entonces por eso lo estoy haciendo de esta manera si no quieres si no quiere si no quiere que le quede así pues lo deja derecho como está y aquí voy a hacer un remato y siempre hago lo mismo le doy tres vueltas corto corto y luego le hago los tres nudos es que es mejor a veces uno termina de hacer un muñeco y empieza a soltarse en todas las partes y no no se me da bueno ahí lo vamos dejando ahora vamos a colocar el otro bracito de la misma manera listo ahí ya tenemos los dos bracitos el cuerpo cabecita ahora vamos a colocarle el gorro redondeamos bien la cabecita y acá tenemos el gorro las medidas están ahí en el molde yo lo que hice fue hacer una corte una tira ya les digo de cuánto corte esta tira de 8 centímetros y la cosí y luego la volteé estoy hablando de la roja de la tira rojita y luego la volteé y se la coloque ahí en todo el bordecito y la parte de arriba del gorrito le hice un nudito con hilo dorado lo rellené no se debe rellenar mucho más o menos así y le voy a hacer acá como un canalito así para colocarle la cabeza la costura se la voy a dejar a un lado y aquí voy a colocar la cabeza y voy a empezar si ustedes quieren ayudarse con alfileres lo pueden hacer entonces le colocan alfileres por todo el bordecito para que se ayuden a a que el gorrito se sostenga y para que no se les vaya a torcer pero yo lo voy a empezar a hacer así levanto un poquito y cojo solamente la parte de abajo no sé si está se está viendo bien entonces cojo de la cabeza y cojo la tela roja pero solo la parte de abajo mire que arriba no me está saliendo puntada porque ella va doble ya ahorita les explico en otro orillo como lo hice y así me voy yo de verdad que he visto un bueno hay personas que les gusta trabajar con silicona pegar todo con silicona y a mí realmente no me gusta me parece no, no me gusta a veces se hace por tiempo por tiempo por ejemplo así que uno está haciendo un video entonces por tiempo lo hace uno con silicona pero realmente no me gusta todo posible en lo posible todo lo que se pueda coser bueno y terminamos ya colocando el gorro y acá en esta parte le vamos a hacer una decoración y se la vamos a colocar pero eso ya va a ser ya a lo último cuando ya estemos mirando los detalles y nos va a quedar así miren que no se queda viendo hilo por ninguna parte si lo están mirando por nada ahí queda lindo y luego acá en esta parte le vamos a colocar ahí una decoración listo ahí nos va quedando ahora nos vamos a colocarle las piernas para las piernas que ya los tengo acá eso ya está explicado en el en vivo vamos a colocarle eh más hilo bueno bueno entonces que vamos a hacer acá tenemos la piernita ya bien rellena y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la cabeza vamos a pruncirle acá el borde de las piernas por todo el bordecito miren por todo el orillito de la tela de la pierna y luego miramos si nos falta relleno porque igual no se va a cerrar completamente miramos si le falta relleno y pues le echamos otro poquito ahí está yo veo que acá me queda muy muy sueltico entonces que hago cojo otro poquito y le termino de rellenar porque me debe quedar bien o sea tampoco es que me quede tan relleno pero que por lo menos las piezas me queden bien bien esto montaditas relleno y cierro un poquito ahí ya me quedo listo para ensamblar ahí lo que voy a hacer le voy a hacer un remate mire que no cerré totalmente si ven ahí quedo un huequito y ahí lo que hago es que remato el fruncido que hice sin quitarle la aguja meto bien el algodoncito que no quede notándose y voy a empezar a colocarlo acá entonces cuadro las pernitas y miren acá la costura lo que voy a hacer es que en todo el centro acá entonces cuánto espacio deje del borde del cuerpo hacia adentro deje un dedo y empiezo a montar la pierna igual como he trabajado todo arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo por todo alrededor mirando que me quede bien de frente entonces empiezo y igual como he hecho con todo así mismo esa es la puntada que yo siempre trabajo en todos los muñecos y ahí sigo colocándolo bueno para la media yo corté bombril dorado no sé acá lo tienen otro nombre bueno eh el doradito estira yo no lo coloqué para donde mire él estira para allá yo no lo coloqué para donde estira sino lo coloqué para donde no estira casi ¿por qué? porque no necesitaba que entonces hay dos maneras de hacerlo por ejemplo aquí en esta pierna que ya colocamos simplemente es colocarla y y anudarle coserle ahí cierto empuntada invisible ahí lo hacemos y no se queda anotando y queda ya lista la media la otra es coserla coserla y luego colocarla de las dos maneras se puede o sea cualquiera de las dos que hagamos queda bien yo voy a hacerle esta y voy a coser igual como he venido cosiendo todo todo por encima y por debajo ese lo voy a hacer de para allá y de para acá y él me va guardando de una vez bien vamos así acá cogemos acá y cogemos al frente donde estamos trabajando la punta miren ahí y estoy trabajando con blanco y no se nota para absolutamente nada todo van a apuntar ahora no yo no soy capaz de hacer esa apuntada se me queda anotando el hilo pues entonces hágalo con hilo dorado o bueno ahí él de todas maneras el color de la media no sé usted no sé si lo vaya a trabajar con el mismo dorado o lo vaya a trabajar con otro no o sea el color igual pues es el que uno escoja entonces ya ahí lo que yo hago es que le hago un ramatico pero a la media no estoy cogiendo la pierna para nada ahí me quedo lista y la bajo porque ella me debe quedar así hacia abajo como encima del zapatito ahí y que me quede costura con costura eso es algo principal en un muñeco que las costuras me casen y ahí está eh yo como este es el que va en la base voy a poner esto acá este es el que va a ir acá entonces en esta parte yo centro más o menos y en toda la mitad de la plantilla le voy a hacer un huequito y por ahí con el dedo con un palo o algo voy a hacerle como el caminito y voy a empezar a meter acá bueno entonces colocamos acá la patica y empezamos a si le falta relleno ahí miramos si le falta relleno empezamos como en forma circular para que el palo nos quede en todo el centro ahí va ahí ya lo dejamos lista yo siento que acá me falta un poquito entonces porque tiene que quedarnos que se sostenga bien con mucho cuidado que no se nos va a soltar la puntada que hicimos y le rellenamos ahí para que nos quede bien esto apretadito ahí de manera que la el cuerpo tenga no se vaya como a a escudir como a no tiene que quedar bien bien ahí bien montadito ya ahí está listo todavía no está ahí colocado simplemente voy a colocar acá ahora al cuerpo que ya lo tenemos así le abrí acá el hueco y igual le abro un camino por todo el centro con un palo largo que tengan le abro el camino por todo el centro de manera que cuando yo ingrese y tiene que entrar la cabeza y ahí me queda ya listo pero yo siento que acá me falta en el cuerpo un poquito de relleno ustedes tienen que ir mirando de manera que quede bien bien bonito porque a veces cuando uno introduce el palito el relleno se se corre entonces tienen que mirar ah me falta acá un poquito ahí vamos a echarle otro poquito ahí ya de manera que quede bien bonito ya estando bien rellenito bien que nos queden las puntas acá esto bien ahora sí y ahora voy a colocarlo como colocamos el de abajo arriba y abajo ya ya eso ya ya está grabado mucho mucha luz ya ya bueno ahí ya nos quedó la pierna lista entonces acuérdense vamos a hacer rapidito rapidito un repaso de cómo vamos a introducir el muñequito dentro del el palito entonces abrimos hueco en la plantilla del zapato acá en ese zapato abrimos hueco en la parte en todo el centro y eh abrimos hueco en el cuerpo pasa abrimos hueco en la cabeza en todo el centro y abrimos hueco en el gorro en el gorrito ahí luego abrimos y hacemos exactamente lo mismo con el muñeco de arriba acá nosotros lo colocamos de que quede así yo aquí eh ya acá le vamos a colocar si lo quieren pegar con hilo o ahí se puede con silicona acá el gorro yo ya lo estaba colocando entonces nos venimos con puntada invisible yo acá le coloqué millar eh bueno eso ya a ustedes lo importante es que mire por encima de la costura del gorro nos venimos colocándolo y todo es la si ustedes se dan cuenta todo en la misma puntada arriba y abajo por encima de la costura del gorro para que eh de esa manera la costura del gorrito o sea la costura de abajo del ala del sombrero queda tapada y así pegamos el sombrerito todo se debe colocar de manera que no se noten las puntadas y ahí ya terminamos yo ya había empezado a coserle el gorrito y ahí vamos a rematar ya les muestro cómo queda por debajo la puntada y acuérdense cortamos y luego le hacemos unos tres nudos esto es más que todo para que como un refuerzo listo entonces quiero que vean acá miren por debajo si ustedes levantan el ala del sombrerito no se ve ninguna costura nada y así por todo el alrededor nada entonces ya está ahí pegado y ahora le vamos a colocar vamos a bajarlo bien yo le corte al palo el palo lo dejé de 80 centímetros y acá le voy a colocar en esta parte la silicona para pegarla y ahí bajo y entonces el trico mire ahí lo pegué así y ahora este pie de acá va a quedar encima de esta mano ahí y también ahí lo podemos hacer o bien con una puntada o también con silicona no con la cualquiera de las dos yo por tiempo igual que hay de la misma manera bien sea con silicona o bien sea con puntada queda igual pero pero luego yo lo voy a aplicar un poquito de silicona por el tiempo no es por el tiempo a mí no es que me guste mucho trabajar con silicona porque si uno no sabe trabajarla queda toda manchada pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible así debe quedar mire así entonces si usted lo va a colocar de lado para que ustedes miren miren no queda ladeado nada queda derechito el muñeco si porque el bracito ayuda a darle fuerza lo que ustedes le coloquen ya es decoración entonces yo todo lo que fueron los los bordes de la luz de la chaqueta lo que fueron los puñitos esto yo lo hice así yo lo cosí ya les digo las medidas todos los saqué de las mismas medidas de ocho y medio lo que hice fue que lo cerré luego lo volteé al derecho y ya lo coloco acá a voltearlo y acá que la costura quede en el centro lo coloco aquí y estiro porque debe quedar bien apretadito y lo que sobre pues lo quito y ahí me voy cosiendo igual todo en puntada invisible entonces yo entro acá y remato acuérdense de rematar porque a veces ya uno terminando y se suelta toca volver a empezar y ahí me voy ya que hice yo acá en todo tanto en los bordes estos orillos como en los puños yo le aplique para darle fuerza le aplique un poquito de silicona pero un poquito y ahí lo pegante es ahí no voy a correr el riesgo de que se va a soltar el hilo ni nada ahí va la decoración niñas ya es como cada una quiera hacer la decoración ahora le voy a colocar los ojitos para los ojos yo les recomiendo una aguja super larga entonces voy a trabajar con esta aguja primero voy a hacer la nariz para poder desocupar esta aguja y como hice la nariz entonces ustedes allá búsquense la aguja que sea larga una aguja larga para que puedan trabajar bueno es un círculo les voy a decir el diámetro ese tiene ese tiene 7 de diámetro es un circulito lo doblamos otra vez lo doblamos y ahora esta punta este bordecito lo hago bien apretadito así enrollándolo hasta el centro y hago exactamente lo mismo con el otro borde y luego me voy mantengo ahí bien ajustado acá vuelvo y remato y empiezo para allá y para acá y sigo de esa manera hasta terminar de coser toda la nariz ahí luego entro la aguja y simplemente me regreso como para rematar miren ahí queda si la quieren hacer con hilo naranja bien pueden pero no es necesario y ahí remato que hago acá reviso que me haya quedado la nariz bien y si no si veo que le sobran unos pedazos pues los corto ya ahí me quedo listo ahí me quedo una zanahoria miren allá venden se consiguen las narices en porcelanicrón ahora cojo hilo dorado si ella consiguen bueno si ustedes tienen hilo para bordar dorado es mejor pero como yo no tengo este hilo es súper delgadito es un hilo eh eh más más delgado que normalmente el que uno conoce como eh hilo dorado eh que una cosa es el hilo para bordar que es súper delgado y acá voy a colgar acá la pistola acá ya no me voy cociendo con la aguja sino yo aquí le doy un puntico de silicón puntico miren ahí lo pegué un poquito y me voy dándole vueltas y la distancia eh pues usted la deja yo le dejo ahí como medio centímetro ahí está voy enrollando apretando pero tampoco tan ordinario no termino ahí y ahí sí cojo la aguja y remato le hago un nudito y remato ya les digo si consiguen hilo más delgado normalmente se hace con más delgado pero bueno lo importante es que se pudo hacer y que se aprendió ahí está la nariz bien bonita bueno ahora le voy a quitar este hilo porque necesito enhebrar en negro para poner los ojitos y para eso ya tengo que dejarlo bien largo si ustedes tienen hilo grueso pues lo enhebran una sola vez yo lo voy a enhebrar doble porque este hilo es hilo de coser entonces lo voy a colocar doble bueno ya tengo acá entonces lo que yo voy a hacer es que le voy a hundir primero eso ya tengo ahí ahora me voy para atrás les voy a mostrar a donde debe salir la aguja abajo al cuello como ustedes van a tener una aguja más larga va a ser mucho más fácil miren que la aguja debe ser larga ¿listo? miren ahí y ahí voy a sacar cada vez que yo lleve la puntada para atrás la debo sacar al cuello no acá y por ahí entro nuevamente y obviamente voy a salir a donde ya tengo el nudo no voy a salir a otro lugar y ahí miren ya se va eh hundiendo porque tiene que quedar es para hundir los ojitos también puedo colocar los los botoncitos de una vez pero como yo no tengo la aguja larga pues estoy padeciendo por eso entonces no no lo estoy haciendo así de acá ahora salgo a donde ya hundí ahora le coloco un poquito de silicona y coloco los ojitos pero ya hundido también puedo hacerlo vuelvo y les repito con las agujas largas yo no tengo que hacer esto utilizar silicona sino que eh ahí voy poniendo el botoncito y luego eh y voy hundiendo pero bueno yo lo voy a hacer así ya ahí hacemos la sec yo se la voy a pasar dos veces porque es sencillo pero si consiguen la lana negra pues es una sola vez y hacemos la otra igual y hacemos la otra igual bueno ahora acá saqué la aguja a la mitad porque debo hundir donde voy a colocar la nariz debo hundir entonces hago exactamente lo mismo la aguja hacia atrás debo hacerle varias veces hasta que vea que queda hundido bueno ahora vamos a cuadrar bien aquí esto nos debe quedar bien cuadradita la nariz que no quede le aplicamos silicona con mucho cuidado que no vaya a quedar por fuera que no vaya a quedar por fuera la silicona solamente ahí ahí y con mucho cuidadito dejando la costura hacia abajo la voy a colocar yo la coloco así para taparle los eh los bordes y le subo un poquito acá para que me quede así miren ahí queda no sé si se está viendo bien ahí queda la naricita y con la misma aguja empiezo a hacerle la boquita si ustedes la quieren marcar la boquita yo la hago en despunte o sea el despunte es el hilo seguido de seis y a lo que llego acá lo saco a un ladito luego lo devuelvo por dentro del hilo y lo saco acá para que me quede como la sonrisa y lo saco al otro lado igual listo ahora corte una tira esto es el lentejuela roja yo saque una tira de de cincuenta y cinco por once y con eso doblo aquí los bordes que me queden hacia adentro y le coloco la bufana y la debo arreglar super bien que no me tape la boquita y una la coloco a la parte de atrás eso ya cada una mira como los cuadran y otra la dejo a la parte de adelante como queda me quedo muy larguita le puedo cortar y aquí le puedo sacar unos flecos acá en la base para que no se moviera que no se me fuera para atrás y eso bueno acá se va para atrás porque lo coloque en la orilla de la mesa pero no porque se vaya para atrás no se mueve yo le aplique buena silicona acá buena silicona para que él se sostenga o sea para que se me quedara así y lo mismo en esta de acá le coloque buena silicona bueno acá en la parte de abajo buena silicona en los zapaticos buena silicona para que él quede ahí y le de sostener pues pueda sostener este y ahí ya terminamos con nuestro muñeco ya las decoraciones yo le voy a hacer unas bolitas que estoy haciendo porque como él es maravarista entonces se las voy a colocar acá y acá en esta otra manita ya cuando ya le entregue el muñeco a la señora que se lo ganó pues ahí van a verlo ya la decoración bueno este ha sido el video de hoy espero que realmente les haya gustado y que lo aprovechen fue casi como la segunda parte del en vivo entonces recordarles que próximamente voy a tener el en vivo por el grupo de Face el grupo se llama manualidades Dayu y vamos a hacer un cuadro en 3D muy 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 hermoso y vamos a hacer exactamente lo mismo se va a rifar uno acá en Chile y se va a rifar uno en Colombia entonces no se lo pueden perder darle me gusta a todos los videos si no se ha suscrito suscribirse, compartir y estar ahí atentos pegaditos activar la campanita para que cada vez que grabemos un video ustedes no se pierdan de nada los espero en otro video de este su canal manualidades Dayu Dios me los bendiga muchas gracias chao chao